Bueno, señores, ¿y saben quién cayó en tu moda sin cómoda? ¿Quién? El rey de la champeta se me puso al frente con el reto de cambiar de estilo. Yo le hice unas sugerencias, él hizo caso a algunas, a otras no tanto. Pero miren, miren más bien el resultado de este experimento. Señores, señores, no saben el invitadazo que les tengo hoy a tu moda sin cómoda. Se trata de un cartagenero, champeta pura. Kevin Flores, señores, Kevin, bienvenido, bienvenido a la red. Aquí con la India, Catalina Artigo, ya tú sabes, está toda mi piel, eso es lo que estaba hablando, Cartagena, la fantástica. Ahora mismo estamos aquí en el centro de la ciudad recargándonos de ropa. El almacén abrió por mí y por ustedes porque les voy a mostrar un poquitico de lo que me voy a poner. Y tú eres el que me tienes que vestir, así que vamos para adelante. ¿Qué fue lo que pasó en ese clóset? Que, mejor dicho, donde eso me pase a mí, yo no sé. ¿Qué podría hacer? Eso fue un corto, cortocircuito y como mis buzos y mis suéteres son de lana, eran de lana, empezó a quemarse lo de lana y todo lo de lana empezó a prender lo que era madera, lo que era plástico y eso fue llamando más llama. Pero no hubo heridos, Kevin. No hubo heridos. No, gracias a Dios no hubo heridos. Se quemó, como te dije, el 90% de mi ropa. Esto lo podemos tomar como una oportunidad para renovar tu clóset, para renovarte vos. Empecemos a trabajar. Escogí, por ejemplo, aquí, por ejemplo, yo me vengo acá y ya escogí algo y me fui, por ejemplo, siempre me gustan estos colores mostaza, manejarlo con blanco. ¿Qué te pondrías abajo? Yo me pondría un jean blanco, así sencillo, te ves súper, te propongo una zapatilla, no sé qué color recomendarías tú unos zapatos, con qué color más o menos quedaría. Igual le pondría unos tenis blancos porque ya tienes una carga muy importante de color en el resto de la pinta. Sobre todo, además, porque vos también te pones color en las gafas, entonces una cosa que no le compita, que deje que la camisa, la camiseta sea la protagonista. ¿Cuál es la siguiente pinta, mi querido Kevin? Bueno, a mí me gusta mucho el mar. Bueno, esta es para irnos para la playa. A la playa, por ejemplo, este yo de pronto descamisado. Vamos enseguida a hacer ese cambio. Esa camiseta sí me parece muy sospechosa, esa transparencia, Dios mío. Bueno, playa pura, brisa, mar. Yo sé que Kevin, sin querer queriendo, mezcló dos estampados. Él tiene aquí como un tie-dye, que es una de las tendencias más fuertes. Tie-dye es como degradé, como si la ropa se hubiera manchado con varios colores. Esa es la tendencia tie-dye, que está muy fuerte en este momento y la estamos viendo en esta camiseta. Pero además combinó con una pantaloneta de rayas. ¿Por qué lo hizo bien? Porque la pantaloneta tiene los mismos colores de la camisa. De tal manera que ahí juega bien. Recuerden que los estampados sí se pueden combinar siempre y cuando pertenezcan a la misma gama de color. La pinta quedó oficial para la playa. De la playa no me la vas a sacar, por favor. No me vas a parecer en una alfombra roja, ni me vas a parecer en ninguna otra parte con esa camiseta. Bueno, te voy a poner aquí un reto más o menos. Te vas a vestir como si fueras a conocer a tus futuros suegros. Bueno, entonces yo escogería, por ejemplo, esta camisa que es como una idea con... Ok. Con círculos mortales, creo que es como mortales. Kevin Flores, el rey de la champeta. A ver, ¿cómo es que si va a llegar a reinar a la casa de los suegros? Kevin, déjate venir. Ya yo voy. Esta es la pinta de un yerno cuando va a la casa de los suegros, pero urbano. Este es un yerno urbano. Para que vean quién es qué. Vamos a ver, la suegra va a quedar encantada ahí con ese movimiento de cadera y con ese sabor y ese swing. Yo no sé el suegro que tanto le va a decir, mija, busques algo mejorcito, ese muchacho todo tatuado. Ah, mentira, mentira. Perfecto para irte a conquistar no solo a tu novia, sino a tus suegros. Bueno, ahí vieron el resultado de este ejercicio fantástico con Kevin Flores. Y ahí se los dejo. Tres versiones distintas de Kevin y un solo rey de la champeta. Verdadero. Voten ustedes por la pinta que más les gusta en todas nuestras redes sociales. ¿Por qué les gustan y por qué no? Y ahí les dejo a Kevin, señores. Chao, chao. Pues en Guanabueva le han cambiado todo el ropero o el clóset, o como se diga, a Kevin. Claro. Porque después de tanto de esa tragedia, mi amor. Oye, Juan Carlos, lo que yo no lo voy a entender es... ¿Por qué? Ay, Dios mío. Hazme el favor. Oye, yo ve, Juan Carlos, porque está malo. Toda esa polia está ardiendo. ¡Qué peligro! Oye, párame, Juan Carlos, lo que te voy a decir. Lo que yo todavía no lo voy a entender es por qué ese muchacho viviendo en Cartagena con tanto suéter. ¡Qué calor! ¡Qué cosa tan horrorosa! Sí, ¿no? Mari, sí. Era un clóset gigante porque yo conocí ese clóset. ¿Se acuerdan que yo hice la casa de él? Sí. Ese clóset es casi como un piso y con habitaciones llenas de ropa en racks. O sea, donde la gente sepa, donde cuelga uno así como en los almacenes. Debe ser para cuando viene para acá, para Bogotá o cuando entra a lugares con aire acondicionado. Claro, exactamente, Mari. Eso hace parte del show. Los artistas son excéntricos. Parte de esa excentricidad. ¿Qué champetero no es excéntrico? Díganme uno que no lo sea. Mr. Black no. Aquí el gran mensaje es que cada quien debe reflejar su estilo, su oficio. ¿Usted se imagina un champetero de corbata? Pues no. No funciona. ¿A con esa excentricidad? La ama. Exactamente. Muy bien. Chévere, Gordon. ¡Qué chévere! Sincero. ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! CC por Antarctica Films Argentina